Gente, en este vídeo vamos a ver qué cuatro pesos pesados del equipo están señalados por Laporta tras el fracaso del Barça en Liga. Vamos a ver qué barbaridad pide el Tottenham por Harry Kane, la perla que está en la mira del FC Barcelona y lo último del posible fichaje de Wijnaldum por el Barcelona. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que pide el Tottenham por Harry Kane. Y es que el delantero inglés es uno de los mejores delanteros del mundo desde hace ya varios años. En concreto, esta temporada, el inglés ha sido uno de los killers más completos del continente en todos los sentidos. Aunque está lejos de los goles de Leo Messi, Robert Lewandowski o Erling Haaland, el británico Suma, además de 32 goles entre todas las competiciones, un total de 17 goles y 16 asistencias que le llevan a estar en otra dimensión. Estos últimos años, quizás solo Messi haya sido capaz de ser de los mejores, tanto en dianas como en pases de gol. Por este motivo, es tan importante destacar esta estadística que deja claro que Kane es mucho más que un killer. A pesar de su apariencia más tosca, el 9 es técnicamente una delicia y es uno de los atacantes con más recursos del mundo. De hecho, para los que siguen la Premier League, no hay ningún punta puro tan completo como él. Precisamente por esto, media Europa lleva tiempo rifándoselo e intentando convencerle para que salga del Tottenham. Sin embargo, hasta ahora no había habido suerte y los Spurs le han negado la salida siempre que alguien ha llamado a su puerta. No obstante, eso podría cambiar este verano ya que el inglés se ha cansado de esperar y el curso que viene quiere jugar en uno de los mejores clubes del mundo. El goleador ya habría avisado a la directiva Spur que quiere marcharse y en Talk Sport aseguran que Daniel Levy, dueño del conjunto londinense, ya le habría puesto precio. Parece que los británicos quieren sacar no menos de 150 millones de euros por su gran estrella y no estarían dispuestos a dejar de salir por menos. Una cantidad desorbitada teniendo en cuenta la situación de pandemia que se vive desde hace más de un año. Cabe destacar que el valor de mercado de Kane, según Transfermark, es de 120 millones, por lo que no piden mucho más de lo que realmente vale. Además, hay que tener en cuenta que su contrato finaliza en 2024, por lo que el Tottenham no tiene ninguna necesidad de vender en este sentido. También hay que destacar que Levy no es de los que facilitan las salidas de sus cracks, tal y como demostró con Gareth Bale o Luka Modric en su día. Habrá que ver cómo termina todo, aunque parece complicado que alguien decida poner 150 millones encima de la mesa de los Spurs por un futbolista que en julio cumplirá 28 años. Es evidente que Harry tiene por delante por lo menos 5 o 6 temporadas a gran nivel, pero no es menos cierto que a partir de los 29 o 30 las lesiones pueden ser un problema serio. En los próximos 2 o 3 meses se verá si alguien apuesta todo por el inglés. Por tanto, 150 millones de euros es lo que pide el Tottenham por Harry Kane. Ahora sí chicos, vamos a hablar de las vacas sagradas que ha señalado Laporta tras el fracaso en la Liga. Laporta podría hacer una remodelación más profunda de lo que cabía esperar en la actual plantilla del Barcelona. Tras el fracaso que ha supuesto perder la Liga y sobre todo por el cómo se ha caído, el presidente está meditando tomar decisiones importantes. Una de ellas sería quitarle la vitola de intocables a varios considerados pesos pesados del Barça que incluso podrían marcharse. Se trata según Mundo Deportivo de Antoine Griezmann, de Gerard Piqué, de Sergio Busquets y de Sergi Roberto. El caso del francés es el más especial ya que de todos ellos es el que tiene el salario más alto y también el que tenía las expectativas más altas. En los otros lances los 3 son jugadores veteranos, capitanes para ser más concretos y son muy importantes en el vestuario desde hace varios años. Centrándose en la figura de Busquets, cabe destacar que la temporada del 5 ha ido de menos a más y sobre todo en este 2021 ha sido uno de los mejores del Barcelona. El de Badia ha jugado muy bien al fútbol y ha sido clave en los mejores encuentros que ha disputado su equipo. Sin embargo, su edad está a punto de cumplir 33 años, su irregular trayectoria estos últimos años y su peso en el vestuario hacen que en la nueva junta se discuta su figura. Como pasa con Sergio, Piqué también está muy discutido y se cree que está condicionando a todo el equipo. El zaguero no es el mismo tras su lesión y está a un nivel preocupante. No obstante, estando sano, nadie discute su titularidad y eso es algo que no gusta en el seno del club. Igual que sucede con el mediocentro, su rol está más que discutido y no se descarta que se marche después de la conversación que se mantendrá con él. Roberto es algo más joven que los otros dos capitanes, tiene 29 años, pero termina contrato en 2022 y renovarle exigiría pagarle un salario importante. Su rendimiento va a menos cada campaña que pasa y también podría salir ligados el caso. Tanto él como Gerard Piqué y Busquets se les pedirá que se rebajen el sueldo, se les dejará claro que ya no son titularísimos y en caso de que no estén conformes, a todos se les pondrán facilidades para que se vayan del club por la puerta grande. Por último, Griezmann tiene contrato hasta 2024 y es un fichaje que aún no se ha amortizado. Esto quiere decir que habría que venderle por muchísimo dinero para que saliese rentable su operación, algo que complica su salida. No obstante, Laporta y su equipo creen que tiene un sueldo exagerado para su aportación y se hablará con él para tratar su futuro. Aunque no es lo más probable, si él está por la labor, podría marcharse en verano. Por tanto, estos son los cuatro pesos pesados. Piqué, Busquets, Sergi, Roberto y Anton Giezmann nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, del posible fichaje de Wijnaldum. Laporta, presidente del Barça, estaría planificando su hoja de ruta para este verano. Un proyecto en el que Koeman, míster del flamante campeón de la Copa del Rey, no tendría garantizada su continuidad. La razón es más que sencilla. Los culés se han quedado sin posibilidades de conquistar la Liga, un título que Atlético de Madrid y Real Madrid se disputarán en la jornada decisiva. Por tanto, llega el turno de valorar un posible fichaje del cinco veces ganador de la Liga de Campeones a lo largo de la próxima sesión estival del mercado. De acuerdo a lo que aparece publicado en Mundo Deportivo, hay dudas en el seno de la entidad blaurana por la incorporación de Jorginho Wijnaldum de 30 años, un culebrón que lleva sobrevolando por los despachos del Camp Nou desde hace muchos meses. El centrocampista, que permanece ligado al Liverpool hasta el 30 de junio, contaría con el incentivo de potenciar la medular del Barça a coste cero. Todo ello, como es lógico, porque dispondría de la carta de libertad para negociar su nuevo destino. En ese sentido, hay que matizar que el Bayern de Múnich vería con muy buenos ojos el aterrizaje del neerlandés en el proyecto que encabezará Julian Nagelsmann. El Barça es consciente del potencial que atesora al Internacional con Países Bajos, aunque parece que no termina de haber consenso para echar sus redes sobre el de Rotterdam. De hecho, buena parte de la dirección deportiva del conjunto culé considera que Wijnaldum podría frenar la progresión de una de las perlas de la cantera. En concreto, se trata de un Ileix Moriba que ha dado el salto a la primera plantilla gracias a Ronald Koeman. Por tanto, está en el aire el posible fichaje de Wijnaldum. Y ya para acabar, chicos, vamos a hablar de la perla que tiene el Barça en la mira. El Barça mira al futuro y prueba de ello es el rumor que sitúa en su órbita a uno de los futbolistas rusos con mayor proyección, Sergei Piniyayev. El Barça intentará ficharle, pero para dejarle cedido en Rusia. Según Sport Express, el Barça está tras los pasos de Sergei Piniyayev, un jovencísimo media punta ruso de apenas 16 años. Milita en el Chertanovo, donde a pesar de la mala temporada, la cual acabó en descenso, ha sido de lo más destacado. De acuerdo a citado medio, el Barça intentará ficharle, pero su intención es que se quede cedido en Rusia. Y que el Kim Ki, octavo de este último campeonato, parece el favorito para acoger al prometedor media punta hasta que el Barça reclame sus servicios. Por tanto, esta es la perla rusa que tiene en la mira al Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias y que por favor no se la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!